Hola, soy Javier Arriola, el del sombrero, y me gustaría ponerle voz a tus ideas y a tu marca. Escucha un poco de mi trabajo. ¡Disfruta una Sprite y exprésate! Conoce todos los diseños en sprite.com.hn. Sprite, la verdad refresca. Porque nuestra misión es que la verdad llegue impresa a sus manos donde quiera que esté. ¡Luchemos juntos contra la desinformación! Nuestro diario, noticias como son. Llévate dos celulares a un superprecio. Superprecios, Duopack Samsung Galaxy A50. Solo en El Gallo Más Gallo. Cuente con geolocalización, sistemas de investigación y una red de colaboración. Centro de soluciones móviles claro, tecnología que lo lleva más lejos. ¡Todos a bailar! Llega a Guatemala, Baila Fanta, el primer reality de baile de estudiantes. La historia más maravillosa del mundo. Era un pueblito como cualquier otro, con mucha gente de un lado al otro y en medio de sus quehaceres. Comparte el conocimiento. Comparte la alegría de estar juntos. Intelab. Disfruta en casa con tecnología. Si te gustó mi voz y mi trabajo, puedes llamarme o escribirme por WhatsApp al 502-5979-5242. ¡Hasta pronto!